Hola amigos de Espacio T. En esta ocasión queremos darles las gracias a Tata Personal Automotriz por permitirnos probar este exquisito Yetul X70 Plus, un SUV de lujo, con muchos detalles, con una performance aerodinámica, tremendas llantas de aleación, una nariz enorme con un detalle y una rejilla bastante especial. Queremos invitarlos a conocerlos y a viajar con nosotros en este SUV familiar. 7 plazas, 1.5, los invitamos a conocerlos. ¿Por qué cada vez se elige más un SUV en Chile? En mi experiencia personal, un SUV significa más espacio, más seguridad y confort para una familia que suele movilizarse en patota y que gusta de moverse permanentemente. Por ello llegamos a este modelo que marcó una importante oferta para el mercado nacional el año pasado, el flamante Yetul X70 Plus. El producto llegó a Chile en dos versiones benzineras Euro 6, ambas turbo, 1.5 o 1.6 litros, con caja de transmisión automática de 6 o 7 marchas con doble embrague. Para nuestra suerte, el modelo que probamos fue el X70 Plus automático 1.6 7TCT, con tracción delantera. Este modelo viene de la gran familia asiática Chery. Es un modelo más elegante que la versión anterior que tuvimos en Chile el año 2021. La marca ya lleva en Chile dos años y sus modelos han sido altamente comparados por los expertos automotrices con el recientemente icono Tigo 8, que también es de la familia Chery. Su exterior es altamente llamativo debido a un frontis que posee una parrilla o nariz de 8 vértices lineales, bastante alta para lo común. Un modelo de líneas laterales ergonométricas muy marcadas que integran sus amplios ópticos LED más halógenos. Y además un detalle vertical en sus neblineros de 4 puntos LED por lado, que hacen del modelo un vehículo a la vista más agresivo, más vistoso, deportivo y súper elegante. En sus laterales posee detalles de líneas cromadas alrededor de las ventanas y una barra cromada en la parte baja también, que permite el cuidado de la carrocería ante golpes laterales. La marca Getour destaca en diferentes partes de la carrocería, incluso en un sello LED de noche, el cual se refleja en el suelo al más puro estilo jolubidense de ciudad gótica. En su saga posterior, el modelo posee una tira continua de extremo a extremo que ilumina todo el porte equipaje trasero con una potente luz LED, lo que le da un toque de elegancia especial, que se une a la apertura y cierre eléctrico del maletero, que además señala una capacidad de fábrica y de almacenamiento de hasta 1.688 litros con la segunda y tercera corrida de asientos abatidos, o de hasta 438 litros solo con la tercera corrida de asientos abatidos. Amplio espacio, es lo que Getour X70 Plaza promete. El exterior termina con 4 tubos de escape, dos a cada lado, de los cuales solo uno a cada lado son funcionales, ya que el resto son solo parte del diseño. En ambas versiones poseen llantas deportivas de perfil bajo de grande en 20 pulgadas, con dimensiones de 2.55 x 45, lo que se ve muy bonito, con mucho detalle. Ese mismo estilo cromado también se puede ver en las barras superiores del techo del vehículo, no como un efecto decorativo, sino como una parrilla, que según el fabricante puede soportar hasta 140 litros si queremos llevar peso extra en este gran SUV de 5 puertas con 7 asientos. Aunque el espacio de la tercera corrida pareciera ser más para niños, y cómodamente suben 5 viajeros con un diseño super vanguardista, tiene un equipamiento full y seguridad de buen nivel. Donde también destacamos como el acero pulido, el aluminio en corte láser y los cueros texturados con costuras a la vista dan un lujo a la vista bastante expresivo. En lo que se refiere al equipamiento del modelo, tiene una dirección electrónicamente asistida con regulación, también un sistema inteligente de apertura de llaves, neblineros traseros, mando a distancia en la apertura de puertas, un sistema One Touch Down en las cuatro puertas, un volante multifuncional ajustable en altura y profundidad, y también asientos traseros abatibles. Si hablamos de las dimensiones del X70 Plus, alcanzan los 4 metros 724 de largo aproximadamente, 1,9 de ancho y 1,729 de alto, y la distancia entre ejes de 2 metros 745. En el interior, resaltamos toda la tecnología a la vista del conductor y de los acompañantes, que van a poder disfrutar de un gran tablero digital de doble pantalla, con el centro multimedia de 10,25 pulgadas, más 10,25 pulgadas, entonces, doble. Y este permite controlar todo el vehículo en todas las prestaciones de seguridad, de entretenimiento, con conexión a Bluetooth, USB, Carbit, Lean, pero no cuenta con Apple CarPlay ni Android Auto. Ahí hay un detalle importante que a la marca aún le falta. En su característica de seguridad destacan 4 airbags, sistemas de vigilancia a punto ciego, cámaras de asistencia de retroceso y viraje de 360. Esta cámara es espectacular. Y además, unos sensores de retroceso, sistemas de advertencia de salida de carril, monitor de presión en los neumáticos, entre otros detalles que prevalecen en materias de seguridad. El modelo que probamos tiene 3 modos de conducción, el Eco, el Sport y el Normal. En el modelo 1.5 solo se poseen las modalidades Eco y Sport. En ambos modelos existe el sistema de velocidad 0, espejos retrovisores abatibles electrónicamente, asiento de conductor eléctrico en 6 posiciones, un Sunroft eléctrico con techo panorámico de ángulo ultra wide de 62 pulgadas. Esto es grande, enorme. Se ve el vidrio enlaminado que además, según el fabricante, resiste hasta 100 kilos de carga directa. Y además, interiormente hay un tapiz muy elegante y un volante de cocuero regulable en altura y profundidad. Eso es un lujo y es muy aspiracional el modelo. Es muy bonito. Aunque todas las características del vehículo cumplen las expectativas de los amantes de la impresión a la vista y de una conducción suave y segura, el Future X70 Plus aún nos deja algunas cosas pendientes y serían estas prestaciones de conectividad gordo como el CarPlay y el Android. En el resto, en todo lo demás, este modelo es un lujo. ¡Gracias! ¡Gracias!